¡Suscríbete al canal! Será un misterio que me tiene pisando a diario tu talón Quiero colgarme de tu espalda y no soltarte Eres un jeroglífico y te quiero desistir Eres un jeroglífico y te voy a desarmar Eres un jeroglífico y no te salvará Quiero meterme en tu cerebro y entre tus sueños renacer Quiero robarte un beso y lo es que Dios decida Eres un jeroglífico y te quiero desistir Eres un jeroglífico y te voy a desarmar Eres un jeroglífico y no te salvará Eres un jeroglífico y te quiero desistir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!